Muy buenas noches, días, mañana o de madrugada. Este momento que nos has regalado, que te has dado a ti para escuchar, para ver y participar de este programa Sexo con Roberta. Este espacio donde somos cómplices para poder hablar del sexual natural y por supuesto, donde puedes aprender, donde puedes resolver dudas y puedes integrar tips y cositas que puedan ayudarte a que vivas tu erotismo con mayor plenitud y por supuesto, todos estos temas relacionados a la sexualidad. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace de saludarte una vez más agradeciéndote si nos estás viendo en este momento a través de tu televisor o también si nos estás viendo a través de tu computadora o en tu móvil en nuestro canal de youtube.com diagonal Roberta Medina. Siempre es un placer para nosotros enterarnos de tus comentarios. Por favor, déjanos un comentario en este video aquí más abajito o mándanos tu pregunta a pregunta arroba robertamedina.com que es gracias a poder escucharlos como nosotros sabemos qué tema es de su interés y por supuesto, invitar a algún especialista que nos pueda hablar de este tema y resolver esas dudas porque nuestra intención es que tú puedas vivir en plenitud tu sexualidad. Hoy queremos platicar acerca de un tema que creo que de alguna forma es como el fantasma para todas las mujeres y digo para las mujeres porque bueno, no somos las que regularmente tenemos el útero, ¿no? Los hombres creo que también tienen unas historias así como medio macabras y de miedo respecto a la histerectomía por la consecuencia que pueda esto tener en su relación de pareja y por qué no decirlo respecto a los cambios emocionales que pueda vivir la mujer. Hoy por eso queremos platicar acerca de la vida sexual después de la histerectomía, cómo es diferente, qué cosas se ven afectadas y bueno, es que sabemos que no solamente consiste en retirar el útero, hay diferentes tipos de histerectomía y por supuesto con esto diferentes consecuencias que pueden llegar a vivir las mujeres y tú si eres pareja de una mujer por consecuencia. Algo que me pareció muy interesante fue cuando hemos preguntado en Facebook acerca de qué pensaban respecto a la histerectomía o las mujeres sin útero. Casualmente solamente tuvimos una respuesta de hombre y el hombre dijo simplemente es el final de un capítulo. Las mujeres por su parte hablaban acerca de que era un mal necesario, que había felicidad porque había seguridad, que es necesario en muchos casos, que es mejor y también necesario. Alguien más dice a mí me la quitaron cuando nació mi nena, no sé si es bueno o malo que me la quitaran, hay disponibilidad los 365 días del año, todo sigue igual o mejor porque todo es psicológico y es limpieza sin preocupación. Y entonces aunque hay la mayoría de las ideas enfocadas a que es mejor, a que es algo que de alguna manera va a mejorar el nivel de vida, hay quienes lo viven como un mal y como algo que realmente es necesario pero que no quisieran o que por elección propia no lo vivirían. Y justo precisamente de esto queremos platicar el día de hoy, realmente es un destino al que todas las mujeres estamos condenadas. Para eso tengo el placer de recibir a la doctora Rosa María Meda, quien por cierto quiero hacer esta remembranza. Ella participó en nuestros programas pilotos de Sexo con Roberta cuando todavía estaban estos pegados a Círculo Rosa y hacíamos nuestros pininos en Círculo Rojo. Y bueno, para mí siempre es un placer poder platicar con ella respecto a estos temas. Ella es médica ginecóloga y también con formación en sexología de la Universidad de Guadalajara. Hizo su especialización en el Hospital Civil también de Guadalajara y bueno, con estudios en el área de sexología clínica. Y para mí siempre es un placer platicar con ella, pero sobre todo compartir mi vida porque bueno, tengo una amistad mucho, muy estrecha con ella. Que hoy quiero compartirles un poquito de quién es mi madre putativa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. La verdad es que el tema es muy interesante. Muchas personas lo ven como algo, un mal necesario. Probablemente sí cuando hay una patología que está poniendo en riesgo la vida de una mujer. Pero hay muchas mujeres que se viven toda su vida con su útero y no tienen mayor problema. Entonces, pero sí tiene mucho que ver la cuestión sexual en después de ser histerectomizada una mujer es muy importante. Sobre todo por las ideas. Las ideas que manejamos tanto hombres como mujeres. La mujer desde que nos nacemos nos empiezan a educar para tener un bebito, para una familia y estar teniendo hijitos. Y de hecho, la menopausia que tiene que ver también con el momento en que uno puede, deja de ser madre. Entonces, también afecta mucho emocionalmente a una mujer. Y tiene que ver con toda esa programación y ese contexto que traemos de ser madres y de la reproducción. Y justamente eso es lo que afecta a una mujer en la cuestión reproductiva. Eso es lo que hace que se sienta que ya no sirve, que ya no vale, que ya no es lo mismo. Esas ideas, y sí te las textualmente, te las vienen a decir tus pacientes. Es que ya no va a ser igual, es que mi mujer ya va a estar hueca, ya no es lo mismo. Y la verdad es que no tiene que ver eso. El contexto de la sexualidad tiene que ver con todo un entorno, con el ser mujer, el ser hombre, el compenetrarte como pareja, el vivirte en tu relación sin pensar exclusivamente en la cuestión coital. Pero que aún después de la histerectomía, dependiendo del tipo de histerectomía, no tiene por qué afectarte tu relación coital. Hace un momento hablabas acerca de que hay mujeres que pueden vivir toda su vida con su útero y sin mayor problema. ¿Qué hay de cierto con esto que comúnmente dicen quizá las abuelitas? Que antes cuando las mujeres tenían más hijos, de alguna manera era más probable que las mujeres murieran con el útero porque tenían una mejor calidad de vida. Y que últimamente que las mujeres estamos postergando la maternidad, es más común que se retiren los úteros a temprana edad, porque eso de alguna manera se ha visto. O sea, últimamente no es poco común saber que mujeres a los 40, 45 años ya están retirándoles el útero cuando antes tenían 60, 70 y seguían con él. Pero yo siento que no tiene que ver con la cuestión de la cantidad de hijos que tuvieron, sino que tiene que ver también con el tipo de enfermedades que estamos teniendo ahora. Ahora nosotros podemos tener pacientes con cáncer cervicuterino de 25 años y antes eso no se veía. Y eso tiene que ver con muchos aspectos, desde alimenticios, desde cuestiones de hábitos, por ejemplo el alcohol, el tabaquismo, el desvelarse, la cuestión de hacer sexo inseguro y desprotegido. Porque yo no digo que no tengan sexo, pero que se tiene que hacer con seguridad y estar protegidos. Entonces yo me niego a decir que una mujer tiene más riesgo de cáncer porque tiene más parejas sexuales. Porque hay muchas mujeres que han tenido muchas parejas sexuales y no tienen cáncer. Pero el riesgo aumenta cuando esa vida sexual es sin protección y sin cuidado, eso sí. Entonces esto ha sido como un cambio medio difícil de manejar por parte de las mujeres. Que sí tengo más libertad sexual, pero realmente estoy viviendo mi sexualidad con responsabilidad, me estoy cuidando, estoy usando condón siempre o cuando creo que es una pareja que está segura, ahí no uso condón, ahí no me cuido. Que al cabo nada más con él tengo, pero no sabemos qué historial tenga. Entonces yo creo que tiene que ver el hecho de que ahora se están haciendo los procedimientos de histerectomía en mujeres más jóvenes con el tipo de enfermedades que hay ahorita. Entonces no, obviamente tú decías ahorita de una persona que dijo que le quitaron el útero cuando tuvo a su bebé. Ahí tiene que ver con complicaciones propias del parto y que si no le quitan el útero, ella se muere. Entonces es así de determinante a veces tomar una decisión de hacer una histerectomía. No es porque uno quiera hacerla, así que vamos a hacerle a todas las mujeres histerectomía para evitar cáncer. No es una medida adecuada. Y bueno, lo decías tú, no tiene que ver profundamente el estilo de vida que tenemos, las prácticas eróticas, cómo es que las vamos llevando, pero de alguna manera hay ciertos factores que van condicionando el mismo desarrollo, la misma edad para que se acerque más la posibilidad de esto. Tiene que ver con el tipo de enfermedades que tenemos. Hay mujeres que ya traen una carga genética, por ejemplo, de miomas. La miomatosis ulterina es una de las enfermedades o de las patologías que más hacen que haya y se tenga uno que hacer histerectomía, sobre todo cuando ya la vida reproductiva ya está plena, que ya no hay ningún problema. Pero eso tiene que ver con un factor hereditario, tiene que ver con otro tipo de factores, pero no es con la edad. Ni tiene que ver que ahora, porque queremos operar de más, probablemente antes había menos estudios, se estudiaba menos a una mujer y se morían de otras cosas. Antes las mujeres se morían de parto. Ahora sí hay mortalidad materna que esperemos que siga siendo baja, pero sí existe todavía porque hay patologías que sí ponen en riesgo y sobre todo el sangrado del parto es una de las primeras causas de muerte materna. Y ahí es una de las indicaciones de hacer histerectomía. Hay diferentes tipos de histerectomía, tengo entendido que son tres. ¿Nos podrías hablar acerca de esto? Tenemos una histerectomía subtotal, que es nada más quitar el cuerpo de la matriz y se deja el cuello. Esta generalmente se hace cuando está un útero embarazado y cuando está sangrando que el útero no involuciona, no agarra tono y está sangrando. Y una forma de rescatar a esa mujer es quitarle el útero, la mayor parte del útero para evitar que siga con el sangrado. Es una subtotal. La total es donde se quita todo lo que es la matriz exclusivamente, que puede ser con salpingo-ferectomía, o sea que se quiten las trompas y los ovarios también. Y hay la radical. La histerectomía radical está indicada en problemas de cáncer, puede ser endometrial o puede ser cervicuterino y que ya tengan un estadío, que ya haya lesión externa al útero, que no esté localizada, que haya ya invasión a través de metástasis ganglionar. O sea, se tiene que estudiar a una mujer. Y esta histerectomía es quitar toda la matriz, pero a parte ampliada. Quitan una parte de la vagina, se quitan los ganglios linfáticos, se quitan los ligamentos de sostén del útero, se quitan lo más abajo posible, lo más pegado a lo que es la parte materna, o sea, del cuerpo ósea y ligamentosa. Entonces, lo más posible se quita de los ovarios, obviamente, las trompas, todo. Entonces, esos son los tipos de histerectomía, que obviamente la radical sí podría tener más consecuencias, porque aparte te quita una parte de la vagina. Entonces, obviamente, iban a quedar con una vagina más pequeña y eso les puede condicionar conflicto en la relación coital con su pareja. Estos son los tipos de histerectomía. Ya volvemos después de esta pausa comercial para saber cómo hacer para disfrutar después de una de estas. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta, hoy platicando acerca de la vida sexual después de la histerectomía. Ya sabemos cuáles son los tipos de histerectomía. ¿Cómo es el proceso de recuperación? Es muy frecuente que quienes nos siguen a través de nuestras páginas en Facebook y quienes también nos escriben a través de YouTube nos mandan a preguntar cuánto es el tiempo de recuperación después de una histerectomía. Y sobre todo los hombres, son los que de repente más les inquieta. O sea, ¿cuánto tiempo se tienen que esperar? ¿Cuánto tiempo se tienen que esperar para una penetración? ¿Qué son los posibles riesgos? Mira, es que depende de cada mujer. Hay mujeres que su cicatrización es al mes de la cúpula vaginal, que es lo que pones en riesgo cuando hay coito, una relación coital. Pero se considera que de seis a ocho semanas deben de tener de reposo. Pero tiene que ser de reposo de la relación coital nada más. O sea, pueden tener jugueteo sexual, masturbación, todo lo demás, sexo oral, y no hay mayor problema. El problema es con el coito. Porque cuando hay el coito, ahí puede haber deicencia de la cicatriz. Pero cada mujer es diferente. Hay mujeres que tardan más, y les digo por experiencia propia, en que cicatricen. Que a veces se forman granulomas porque hay un rechazo de la sutura que utilizamos para la cúpula y se forman granulomas y están consangrados. Y eso evita que puedan tener una relación coital. Pero en lo que respecta a su relación erótica de jugueteo, de masturbación, de sexo oral, pueden tenerla desde a la semana. O sea, si no hay dolor que te impida estar disfrutando de tu sexualidad, pues no hay ningún problema. ¿Y qué pasa con el proceso de recuperación? ¿Cuáles son las indicaciones para una buena recuperación? ¿Y qué son los signos de alarma que deberíamos decir? Esto ocupa que vaya con mi ginecólogo. Bueno, una buena recuperación te habla una mujer que la cicatriz fue adecuada, que no tuvo... Por la cicatriz a veces arrojan los puntos como a las tres, cuatro semanas. Eso puede hablar de que en la parte de la vagina también está habiendo un rechazo y puede haber algún granuloma. Si no hay sangrado transvaginal desde el momento de la cirugía, no debe de haber. Puede haber un manchadito que al principio, la primera semana, pero después no tiene por qué haber sangrado. Si hay sangrado, eso nos debe de alarmar. Porque ahí puede ser que haya un punto que esté sangrando, algún vasito, o bien que haya habido una deicencia de la cicatriz, que se haya abierto la cúpula vaginal. Eso es lo que nos debe de alarmar. Por eso es importante que no tengan relaciones coitales las primeras cuatro semanas. El riesgo que se corre con la relación coital es que tengan una deicencia de la cúpula, que se abra y que tengan una hemorragia importante. Y sí nos han llegado pacientes con sangrados profusos y que sí ponen en riesgo su vida. Porque es un lugar que está muy vascularizado. Si recordemos que ahí en la vagina vienen todos los vasos uterinos y luego los vasos vaginales y que vienen de las epigástricas y todo eso, entonces está muy vascularizado. Algo muy traumático o traumático para la situación de recuperación de la cúpula sí puede en un momento dado generar una hemorragia y que esta paciente ponga en riesgo su vida. Entonces, más bien los sangrados, una cuestión de fiebre. Si una mujer te refiere fiebre los primeros días posoperada, tiene que acudir inmediatamente a su médico. Si te refiere desecho fétido, o sea que esté teniendo desecho transvaginal que huela mal, que huela podrido o que huela animal muerto, eso te está hablando de un proceso infeccioso interior o el dolor pélvico. Así que tomas analgésicos y no se te quita el dolor para nada y sensación de pesanteza en la parte inferior de tu vientre, eso también te debe de hacer que vayas, porque a veces se forman abscesos pélvicos, porque hay siembras bacterianas por la cuestión de que saca uno el útero por arriba y la vagina tiene bacterias, está poblada aunque la lavemos y aunque la tratemos de desinfectar. Entonces, el riesgo de infección existe también. Y una vez que se da este proceso, y bueno, esperando tener el mejor resultado de la recuperación, ¿qué cosas son diferentes? ¿Qué cambios hay? Los cambios importantes es que ya no menstruan las mujeres, ya no sangran, eso para muchas mujeres es una bendición, porque están en sus días de menstruación y están con dolor, les da cansancio, se sienten a veces como con cefaleas y otras esas cosas. Las cuestiones de dismenorrea pues se quitan, entonces básicamente lo diferente es que ya no regla, eso es la diferencia, nada más. Pero las mujeres a las cuales les dejaron los ovarios siguen teniendo este ciclo hormonal, ¿cierto? Cierto, sí, siguen teniendo su ciclo hormonal, no tienen mayor problema. Si a una mujer le quitan los ovarios, entonces se empieza con un problema de un síndrome climatérico, como una menopausia precoz, si es joven. Y ahí pues hay que tener mucho cuidado porque esta mujer hay que manejarla de su cuestión hormonal porque va a envejecer más pronto, va a tener atrofia de su vagina, que esto le va a impedir tener una relación coital adecuada, puede tener problemas de incluso de falta de deseo sexual que tiene que ver con la cuestión de la menopausia. ¿Qué pasa, y esta sí es una preocupación que yo tuve al estar leyendo todo esto, ¿qué pasa con todas aquellas mujeres para las cuales la terapia hormonal no es una opción? Yo cuando leí eso dije, ay caray, para mí la terapia hormonal no es una opción, ¿eso significa que no hay otro camino más que tarde que temprano vivir eso? Bueno, lo que pasa es que hay otras cuestiones, la terapia hormonal sistémica para muchas mujeres no es aplicada, no se puede aplicar porque tienen algún otro problema de salud que les impide, pero sí se puede usar local, en algunas, no en todas. Cuando se usa local no tienen ese problema de la cuestión de atrofia vaginal que les pudiera en un momento dado impedir que tuvieran una relación coital satisfactoria. Y hay otras cuestiones que se pueden utilizar, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas inyectado en la vagina, hay estudios que hay una regeneración vaginal y que esto obviamente va a hacer que la vagina tenga tono y todo y no se atrofie para que puedan tener una vida coital. Pero sobre todo tiene que ver con la relación coital, o sea, si una mujer deja de tener relaciones sexuales y está inactiva, no usa ni su consolador ni nada, coitales estamos hablando, eso hace que se atrofie más pronto la vagina. Si esto también va como esto que dicen, órgano que no se usa se atrofia, la vagina también se atrofia. Si no le damos el uso, si no tenemos una pareja, bueno, pues hay que usar nuestro consolador, para nosotros estar estimulando la vagina para que esté teniendo tono. Y se ha encontrado que las atrofias más severas son con las mujeres que no tienen vida sexual activa. Si tienen una vida sexual activa, igual nunca sienten ni la menopausia. Y bueno, una vez que esto sucede, encontré que la literatura refería que hay mujeres que dicen que cambia su sensación al momento del orgasmo, porque ya no se pueden percibir esas contracciones uterinas. ¿Te ha sucedido que las mujeres que atiendes en consulta te digan que los orgasmos los viven diferente? Fíjate que no es un tema que abran mucho, así que te digan. Lo que a mí sí me ha pasado con mis pacientes es que me refieren que su vida sexual es más satisfactoria. Eso sí me ha pasado. O sea, no diferente, sino más satisfactoria. Y tiene que ver, yo creo, con toda la cuestión del temor a embarazarse, con toda la cuestión de las dismenorreas, con toda la cuestión de que tienen dolor cuando tienen relaciones, que esto es muy frecuente cuando hay miomatosis. Las mujeres, una de las cosas por las cuales te consulta es porque tiene dolor poscoito o en el coito. Entonces, cuando ya no tienen su útero, pues ya no tienen estos problemas. Y obviamente su vida sexual cambia y se hace más satisfactoria. ¿Qué otras afectaciones has visto tú como en la parte emocional? O sea, hay mujeres que justo lo decías tú, pueden sentir esto como un beneficio para ya estar libres de la preocupación del embarazo y vivirse eróticamente con mayor libertad. Pero hay otras que de alguna manera tienen el temor como de que la vida ya no tiene ese sentido. O que puede ser que los... Hay muchas que piensan que incluso el marido les va a ser infiel, ¿no? Porque como ya no se va a sentir lo mismo. O sea, ¿qué otras cosas o ideas suceden tanto en ellas como en los hombres respecto a los posibles mitos en esto? Mira, muchos hombres sí me han consultado antes de la histerectomía para preguntarme si sus mujeres van a seguir siendo igual. Si ya no van a quedar huecas, si se va a sentir igual. Pero hay un... Para la cuestión de la histerectomía es una cuestión de rechazo muy intenso por parte de los hombres. Entonces, los hombres, muchos hombres no apoyan este proceso de sus parejas. Y obviamente las empiezan a agredir, les empiezan a decir cosas muy serias como que ya no sirves para nada, ya ni siquiera puedes parir, estás hueca. Y creemos que no es común, pero sí es común. Sobre todo nosotros que vemos muchos pacientes en el seguro social y que hay de todos los estratos, ahí sí encontramos frecuentemente estas quejas por parte de las pacientes. Y muchas pacientes son dejadas por sus parejas. Y a mí me gustaría en este momento hacer un paréntesis y decir lo siguiente. La vagina tiene aproximadamente, corríjeme si me equivoco, entre 8 y 12 centímetros de profundidad. ¿Cierto? Cierto. 8 a 12 centímetros de profundidad. Hasta ya podría llegar a tocar el cervix, que es solamente el cuello del útero, que bueno, se puede vivir como dos labios, como algo así. Realmente es poco frecuente, no estoy diciendo que no suceda, estoy diciendo que la mayoría de los hombres cuando literalmente tienen un encuentro sexual con la mujer, no están cogiendo con el útero, ¿cierto? No, claro que no. No están cogiendo con el útero. Es una cuestión vaginal nada más. ¿Sí? Que si en ciertas posturas o posiciones pueden llegar a tocar el cervix, sí pasa. Pero no quiere decir que siempre tienen que tocar el cervix, y sobre todo si no tienen un pene grande, ¿no? Y en ese sentido es bien importante que lo tengas claro, y esto es para ti, hombre. O sea, es si efectivamente hay posiciones en las que puedes estar tocando este cervix, pero que, si ya lo decía la doctora Meda, o sea, si no se le fue removido el cervix, pues vas a seguir tocándolo, ¿no? O sea, sin problema. Realmente la parte que es muy importante para ustedes que de repente piensan que van a sentir diferentes siendo hombres, la realidad es que no es de esta forma. No, claro que no, porque la cuestión tiene que ver con el tono de la vagina, y muchas veces a las mujeres, sobre todo si tienen desgarros, aprovechamos y se les hace su reconstrucción vaginal, y de hecho quedan mejor de la cuestión de su vagina, ¿no? Que esta es una tontería para, desde mi punto de vista como sexóloga también, ¿no? Porque la sexualidad no tiene que ver con coger nada más, ¿no? Una pareja que solamente, un hombre que piensa que su pareja solamente así va a satisfacerse, pues entonces tiene serios problemas, ¿no? Y que necesitaría ir con Roberta. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver, más que nada, con las ideas que manejamos, ¿no? Una mujer sin útero es tal mujer como una mujer con útero, ¿sí? Que también muchas veces sí llega un asunto de depresión posterior al evento quirúrgico, y te lo digo porque a mí me pasó, seguramente tiene que ver esto con mi cuestión de salud, que tuve algunas otras complicaciones, pero sí se siente uno como que acaba de perder algo, ¿no? Yo creo que es como cuando pierdes un miembro, algún dedo o algún pie, que sí te llegas a sentir como así con cierta añoranza, como con cierta tristeza, melancolía. Es normal, yo creo, ¿no? Porque puede pasar en cualquier parte de tu cuerpo que pierdas. Yo creo que hasta cuando me quitaron la vesícula me sentí así como triste, ¿no? Como que, ay, ya no voy a tener mi vesícula, ya no voy a ir a la luna, ¿no? Porque decían que si no tenías la vesícula o la apéndice ya no podías por las cuestiones de los cambios. Bueno, pero la cuestión es que siempre que te quitan una parte de tu cuerpo, pues sí te queda una sensación de añoranza, de tristeza. Aparte, el sentirte enfermo, sentirte que estás en un proceso de recuperación, pues sí, ¿no? O sea, sí hay un momento en que das un bajón, pero después tu vida continúa y continúa muy bien. Y también nosotros vamos a continuar después de esta breve pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.